Hola niños y bienvenidos a otro emocionante capitulo de SEIKIEN DEL SETSU 3 Y probablemente sea el ultimo video que suba en el año, ahi tendria que ver si es que lo hago con Mother 3 o lo hago con este juego de SEIKIEN DEL SETSU 3 Y bueno ahora viene el tercer episodio y nuestro héroe Tugan viajó a la ciudad de... como se llamaba esta ciudad? Pero bueno ya, nos estamos bajando de acá y... vemos que los... los hombres lo han tomado supongo Hay un tipo que se llama Lugar y dice, nosotros los tierreros del reino bestia controlamos ahora la ciudad, no interfieras y no les haremos daño Y dice que... los hombres bestia se han hecho con el control del puerto Creo que nos quedamos pegados aca por ahora Eh... bueno Y... coloque este menú por accidente, veamos que mas hay por aca Ya se... ya... ahora esta recordando los controles basicos Señor, porque esta bailando tan alegremente siendo que los hombres bestia han tomado su ciudad? Ya saben que vamos a hacer aca, cierto? Hey, que estabas tratando de hacer mientras estabas dormido? Jajajaja Sal de aca Y bueno, así... te estaré observando Y bueno, parece que no le podemos hacer cositas a esa dama que esta durmiendo muy placidamente ahí Ya veamos que el... Podemos explorar un poquito esta ciudad, asi como para terminar el año, digo yo Y por aqui se podrá salir? Hmm... señores, que es lo que quieres? Fuera de aca Ya... parece que no puedo salir Y veamos... caballero Hmm... si fuera... mas joven Eh... Si fuera mas joven Le sacaría la madre a estos... desgraciados Jajaja Si fuera joven Ya, osea, tu eres un viejo de crédito y no puedes hacer nada Me gusta tu argumento Y veamos que hay por aqui Ah, señor bailarín ¿Mos clientes? Lo siento, pero no tengo nada Los hombres bestia han confiscado todas mis armas Ah pobrecito Espero que le vaya bien en su tienda Y que la acostumbre lo tiene bailando asi medio raro Niñito No tengo miedo Ah, no le tienes miedo a estos tipos que estan haciendo de las suyas aca Y que tienen... Que son medio raro y que pasa Estes con ellos? Entonces, apresurate y sal de esta ciudad Y usted? Si te quedas en calma No te haremos daño Si te quedas en calma No te haremos daño Hacerme con uno de estos... Siete caramelitos Y a estos los voy a comprar unos... Por que no? Unos cinco Aunque en todo caso yo no soy mucho de recuperar estado Y soy mas de esperar a que se desvanezcan Eh... ¿Usted? ¿Que anda haciendo de por aqui? Spoiler! Este es uno de los personajes jugables en el juego Y la... La... Dama que estaba durmiendo ahí en el... En la taberna tambien No! Me asustaste Eh... Por favor no le cuentes a los otros que estoy aca No puedo dejar que los... Otros... Hombres bestia... Me vean Por favor Hmm... Así que mirando por la ventana en un día como este Y otra vez te asusto? Bueno... Lo dejaré mirando por aca en la ventana mientras... Mientras hace crujir su cuello Espero que no se lo desloje Nos vemos y tenga un bonito día Y un feliz año nuevo Vamos a explorar mas de aca Oh! Un pub! Eh! Un pub para el año nuevo Ya lo mismo Y vemos que hay por aca Si es que realmente... Me gustaría ayudarte pero... Ya... Ok... Se lo han robado todo Así es Los hombres bestia han sacado todo Maldita sea Déjame entrar Déjame entrar Quiero entrar Ah... Bueno parece que me quiere bloquear Ya... Para mientras voy a explorar otra cosa mas Señor... Que es lo que quieres? Largo Ya... Ahora si... Gracias por dejarme entrar Spoilers! Este es otro personaje jugable Y nos hemos encontrado los otros tres personajes jugables en el juego Denme un aplauso Esta... Ciudad... Está en guerra Mi... Mi patria está en guerra El mundo entero está en guerra ¿En qué se está convirtiendo este mundo? Hmm... Interesante Los hombres bestias son como humanos durante el día Pero se convierten en bestias en la noche Pero cuando eso ocurre... No pueden quedarse... Parados Es tu oportunidad de escapar Buen dato! Buen dato! Considerando que... Les voy a contar una cosa después Pero cuando sea... El momento Ahora déjeme avanzar maldita sea Nada más Discúlpame... Pero estoy buscando a mi hermano menor Eh... ¿Lo has visto? Eh... No sé de quién estás hablando Ya veo... Gracias... Oh pobrecita Si... Me estoy poniendo demasiado insensible con este tema de... De encontrar a... Esta anocheciendo Usted! Que es lo que quieres? Fuera! Ya... Perfecto! En todo caso no estoy para nada calmado Yo estoy corriendo de un lado para otro Y creo que... Atardeciendo... Según la señora esa Será mi oportunidad de escapar Veamos que hay por aquí en la taberna Si es que hay algo por acá ¿Quieres quedarte por la noche? ¡Es gratis! Ya... No puedo ganar dinero... Con estos... Hombres bestias dando vueltas De todos modos Eh... Señoras y señores Le quiero... Comentar una cosa para los que jueguen con... El... El hombre bestia De que... Aquí cuando se queden en las tabernas Uno puede... Pedirle al vendedor que los despierten en la... En la tarde o en la noche Quiere decir en la mañana o en la noche Entonces... En el caso de que estén de día No... No tendrán que esperar hasta... No tendrán que esperar como 12 minutos para que llegue la noche Si no es que simplemente llegan acá Colocan yes Y se quedan en la noche Pero como ya es de noche No necesitamos eso Y guardar tu juego... Eh... ¿Por qué no? Oh... Acabo de guardar el otro... Me vale madre Ya... Perfecto Juego guardado Ok señorita Nos vemos Y lamentablemente... Usted me dejó en la friendzone Así que... Otra vez otro chiste de friendzone No lo había hecho en Madre 3 Bueno, no importa Si es que este lo subo primero... Habré spoileado mi... Mi próximo video de Madre 3 Ya... Los hombres bestia parece que se fueron Y se transformaron en... En estos lobitos Muy cariñositos Que me pegan mucho Muere... Muere... ¿Qué le está pasando a mis habilidades? Ya... Super combo... Attack... Y murieron los dos Cajita... Vamos a que se trata Otro caramelo Nos va a servir bastante Y... Creo que me equivoqué De nuevo a apretar el botón Ahora si... Ya... Ok... Las mecánicas del juego Así como para meterse al menú Son bastante parecidas a las de Secret of Mana Excepto que tienes el menú mucho más grande cuando apretas Y Pero cuando apretas X te sale este Ya bueno... Mucha chela de poca acción Veamos que hay por acá El... El bosque de los rabbits Y seguramente habrán visto estos tiernos animalitos en el let's play de Secret of Mana del NX Así que... Vamos a seguir por acá No molesten a las criaturas No las molesten Me vale madres Matémoslas a todos Como que viendo tanto let's play Mexicano Se me pega algo así Las expresiones de Ya acabo de desperdiciar el super combo attack Bueno, sigamos Ya, animalitos Mueran Ah, de un solo golpe Morirás en tus sueños Maldito animal Y obtuvimos otro caramelo Genial, una recompensa por mi trabajo Es sucio Ah, estos los oñitos ¿Quién te crees quieres, eh? Solamente los Toads son amables Son amables con Mario Y bueno, me encanta esta música Es bastante relajante Es como uno de estos encantos De la música de Second Densensu 3 Para hacerme daño Maldito sea Y ganamos Ya sigamos por acá Ah, sí La otra cosa que me quería Quería dar un pequeño resumen Sobre Mi año 2012 Bueno, el año para mí Fue bastante largo Porque aparte de este tema De los paros que hubo el año pasado Tuve tres semestres Sí, tuve tres semestres El segundo del año pasado Lo terminé más o menos A principios de abril Y el segundo Lo terminé Empezando agosto Y el tercero Lo empecé ahora Entonces Por eso es que estuve Algo Algo Atrasado En el tema De mi canal Y los let's plays Y mueran todos Y es por eso que Que he subido Menos videos Que el año pasado Porque no he tenido Tanto tiempo Como el año pasado Igual bien Empecé Empecé uno El let's play De mi juego favorito Mother 3 Entonces eso me Me gustó bastante De sobremanera También me gustó También el El apoyo Que tuve De De muchos let's players De todos los países Y Y las juntas ¿Por qué no? Juntarse con Con esa gente Que uno habla Y que cree Amigos Y cree que son Amigos imaginarios Eso da Da como Una especie De satisfacción Y es como Extraño Saludarlos así La primera vez Que lo ves Saludarlos así Como un amigo Del alma Y bueno Esto es una Estación de recarga ¡Ay! Genial Es como La estación de recarga De Super Metroid Algo así Y entonces Como iba guardando Fue un año Como iba Guardando Como iba contando Fue un año Lleno de emociones Para mi Lleno de Gratas sorpresas Podría hacer un resumen Bueno del año Y Y para el próximo año Les deseo también A todos ustedes Y porque estoy caminando De que lo pasen Muy bien De que lo pasen muy bien Y que más iba a decir Y tengan éxito En lo que Quieran hacer Ah señora ¿Qué está haciendo aquí Por estas horas de la noche? Nadie me cree Pero estoy seguro De que lo vi Una luz extraña Viniendo desde Desde el fondo del lago Tal vez lo pueda ver De nuevo esta noche Luz extraña Luz extraña Veamos de que se trata eso Vamos a atravesar El bosque de los rabbits Para El camino sin salida Entonces Como estaba comentando Les deseo que Que El tiempo que tienen En el 2013 Lo cuben para Acercarse más A sus sueños Y lo que desean A la felicidad Y para Experimentar Cosas nuevas Para aprender De De sus errores Y Y Y eso Lo último Que me queda Por decirle Es que depende De ustedes Hacer Un buen año Y bueno Subimos de nivel Eso se me había olvidado Comentar Y pueden elegir Algo así Como en Super Mario RPG La La habilidad Que quieren subir En este caso Voy a subirla De fuerza ¿Por qué no? Fuerza bruta Le sirve Bastante a Duran Más onguitos Muere Espazo Ahora te mato De dos No estoy ni ahí Con Derrotarte ahora Me vales Madre ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Ah, me están haciendo Me están haciendo Un bullying así Ya Uno Dos Y El tercero ¿Qué más Quiero una probadita De Duran ¿Eh? Y creo que me perdí Creo que me perdí Vamos que hay por acá Ah, es por Ah, genial No sabía que existía esto Así que Ah, Wendel Está a la derecha Pero Es muy tarde Y quiero Dormir un ratito Así que me voy A la ciudad De Astoria Ya, esta es la ciudad Que está en la costa En la costa del lago Se llama Astoria Bienvenido a Astoria Y este es el típico ciudadano Que te dice This is Inserte nombre De ciudad En la que estamos A pesar de que uno Sabe que está ahí Pero bueno, ya De repente sirven Así como para ubicarse Señor Welcome Perrito ¿Qué es lo que usted Tiene usted para venderme? Nada que me sirva Váyase al carajo Gracias ¿Y qué más hay por acá? Si es que hay una La ciudad fue De Yad fue Ah, habíamos llegado a Yad Fue tomada por los hombres bestia ¿Qué pasaría si vienen para acá? Veamos Perrito Y no me quiere Me gustan como Como hicieron a los perritos Acá Como los hicieron Como súper tierna Panta siempre Está tranquila Pero hoy día Ha estado Bruñendo Me pregunto ¿Qué está pasando? Sí Bastante hostil Para una persona Que no hace nada Y ese es el tema De repente Perrito Perrito Ya está Está ladrando Señor o señora Lo que sea Trato de relajarte un poco Joven Si Sigues mirando así Espantará a las chicas Jeje Bueno, el tipo parece que está en Casanova Y tiene otro Ya Oh, porque hay puros viejos acá Ya Están Las dioses Las estatuas de las diosas Se han Plateadas o doradas Están esparcidas en Todo el mundo Y estas estatuas Permiten salvar sus juegos Y recuperar cosas Y bla Bueno, como lo estaba diciendo Es como Las estaciones de recarga De Super Metroid Son siempre convenientes Llevar Estar cerca de una Uno nunca sabe Que es lo que irá a pasar Que se accidente Que se tuerza un tobillo Que se accidente algo No se sabe Caballero Te quedarás con nosotros Esta noche 13, 13 Jeje Son 10 look Bueno Lo pago Entonces Quédate y reposa Descansa Donde quieras Bueno Voy a descansar Acá Supongo Ya El tipo está dormido No lo culpo Son las 3 de la mañana También cuando me quedo Hace un trabajo A las 3 de la mañana Me pasa eso Y Ya Entonces Quedarse a descansar Por qué no Una siesta Siempre hace bien A un guerrero incansable Por favor Presiona un botón Día de luna Salvar tu juego Bueno Por qué no Y entonces Terminamos El episodio Aquí en Astoria Y juego salvado Vamos Que dice No gracias Recién vengo despertando Y es de la mañana ¿Qué te pasa? Son las 10 de la mañana Ah niños Solamente eso Y Ahora termina Este episodio De Seiken Densensu 3 El último del año 2012 Así que niños Les deseo que Pasen unas Bonitas fiestas En el año 2013 Pongan sus esperanzas En el año Y esfuércense En cumplirlas Así que Nos vemos Adiós Y nos estamos viendo El próximo año 2013 ¿Por qué no? Así que cuídense Y nos vemos ¿Cuántas veces Me he dicho Nos vemos? Feliz año nuevo Que lo pasen Muy bien Adiós